Estamos haciendo el máximo de esfuerzo que podemos, creo que es una muy buena propuesta la que hemos hecho, contempla no sólo la inflación actual, sino también las pérdidas que se obtuvieron, hay que tener en cuenta las pérdidas del ejercicio pasado, hay una recomposición que es real, que es efectiva, que espero que sea bien valorada, bien merituada, es un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo, porque entendemos que nuestros docentes tienen que estar muy bien remunerados, pero también tenemos que estar acordes a los tiempos que nos tocan vivir. Hoy lamentablemente asistimos en nuestro país, en nuestra provincia, una situación de incertidumbre económica muy pero muy grande, donde hay variables que están totalmente disparadas, donde vemos un gran desconcierto en el gobierno nacional para controlar estas variables. Y nosotros lo que queremos es seguir manteniendo en la provincia de Entre Ríos el orden de las cuentas públicas, es seguir manteniendo en nuestra provincia el pago en tiempo y forma a nuestros docentes, es seguir manteniendo en nuestra provincia la previsibilidad en cuanto a la ejecución de obras. Estamos para inaugurar la semana que viene las primeras viviendas que hacemos con fondos propios de la provincia, y este orden, esta previsibilidad que tiene Entre Ríos, que contrasta con lo que hoy está ocurriendo en Nación, no queremos perderlo, porque siempre hemos honrado nuestros compromisos. Por eso esta oferta que estamos haciendo los docentes, contempla, como decía, el deterioro del año pasado, y una muy buena propuesta para este año, y que espero que sea bien evaluada, porque lo que más nos importa es tener nuestros chicos en clase con el ciclo lectivo que pueda cumplirse, y para eso vamos a poner hasta el último esfuerzo.